¡Suscríbete al canal! Debería haber más modo de construir política de Cambiemos al estilo Pinedo que de los sectores de la comunicación de Cambiemos. Pero bueno, nada menos preside cuando no está Gabriela Michetti el Senado, un lugar de muchísima resonancia con estricta minoría de parte del gobierno. Así que estaremos conversando en esta coyuntura de lo que está sucediendo. Dos o tres cosas antes de recibirlo el Senador Pinedo del día de hoy. Primero, reunión con gobernadores. La impresión que hubo es que la mayoría salió en una suerte de acuerdo tendiente a modificar el tema de gastos de las provincias para conseguir el equilibrio del año próximo. Está más o menos dividido casi generacionalmente. Los más jóvenes son los más reticentes, los gobernadores de más edad son los que más proclives están allí a la posibilidad de un acuerdo. Lo escuchaste recién con Luis Majul y con Eduardo Feynman. No voy a abundar sobre este tema. Sin embargo, hoy, día del maestro, y aprovecho para mandar un gran abrazo a mi modo de ver a una de las profesiones más postergadas por todos. No solo por las distintas gestiones de gobierno. Hoy un maestro, empezar a trabajar mañana, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, implica ganar 12 mil pesos. También me parece que socialmente hemos olvidado el trabajo esencial que son los maestros. Cierro el paréntesis, feliz día para ellos. Pero se produjo un hecho que no es menor, que es el recambio de la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, después de 11 años que Ricardo Lorenzetti presidía, desde octubre, en un acuerdo, será Carlos Rosencrantz, uno de los ministros propuestos por el gobierno de Macri, quien presida la Corte Suprema. Esto sí que es un tema que te puede parecer alejado, que te puede parecer que no forma parte. Sin embargo, en una república, cómo funcionan los tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y particularmente el judicial, es muy importante. Se va Lorenzetti, sobre quien se pueden decir un montón de cosas, pero que fue uno de los presidentes de la Corte que motorizó la independencia del Poder Judicial, que se le animó a Cristina Fernández de Kirchner, cuando tenía todo el poder e iba por todo, sin metáfora, cuando la expresidenta de la Nación generaba leyes de subrogancias o de ingresos a la justicia, simplemente para que, lo que pasó, justicia legítima, llegara allí. Bueno, allí estuvo Ricardo Lorenzetti oponiéndose a esto públicamente, cuando no muchos lo hacían. Lorenzetti es una persona reconocida dentro del ámbito jurídico, y que algunos intentaron limar su independencia en el Poder Judicial, diciendo que era candidato a presidente, que aspiraba a ser presidente de la Nación y demás. ¿Por qué llega Carlos Rosen? ¿Quién es Carlos Rosencrantz? Un hombre que viene de la afiliación del radicalismo, ex abogado de Pharmacity, ex abogado de Multicanal, del Grupo Clarín, un hombre que viene de la actividad privada, con muchísimos pergaminos jurídicos, algunos lo vinculan particularmente al eje Elisa Carrió y Mario Quintana, el ex vicejefe de gobierno. Ningún juez llega por generación de pureza ideológica, está claro. Ahora, hoy Elisa Carrió, para que no queden dudas, celebró, dijo que era un día de celebración, primero posteó una foto en el Instagram, diciendo que era una peluquería móvil, haciendo un humor, como Elisa Carrió suele hacer, con ruleros y demás. Después dijo, voy a celebrar la llegada de Carlos Rosencrantz, volvió a criticar a quien ya había denunciado públicamente, a Ricardo Lorenzetti. La impresión que se da, analizándolo desde afuera, es que otra vez Carrió impuso su decisión. Es impactante, se lo quiero preguntar a la opinión, es impactante el poder que tiene Elisa Carrió. Vos me dirás, Carrió no puede sola, porque hubo tres votos que provocaron el nombramiento de Carlos Rosencrantz. En realidad, si soy más específico, son cuatro, porque el propio Lorenzetti lo votó. El único que se obtuvo fue Maqueda. Pero digo, fue Rosencrantz que se autovotó, fue el otro ministro que llegó a la Corte Suprema, Horacio Rossati, claramente enfrentado con el doctor Lorenzetti, y también muy cercano a Elisa Carrió, y Elena Highton de Nolasco, que de alguna manera vuelve a repetir lo que habían sido los votos anteriores de una mayoría que, por ejemplo, implicó el 2x1, ¿se acuerdan ustedes de tantísima repercusión pública? La sensación que hay es que más allá de las internas, y yo podría contarte montones de internas dentro de la Corte Suprema, que las hay, internas que tienen que ver con cambios de familiares de algunos de los ministros que fueron a otros cargos y demás. Ahora, es muy fuerte que llegue un hombre de la procedencia que llega en un gobierno que intenta mostrar transparencia en los nombramientos. Primer dato, el nombramiento de Rosencrantz y de Rossati se propuso por decreto sometido después al Congreso, que por la presión social finalmente se consagró a través del debate en el Senado de la Nación. Pero digo, vuelvo a repetir los antecedentes, no es cualquier juez. Es radical, ex abogado de Pharmacity, ex abogado de Clarín y un hombre cercano a Elisa Carrió que hoy celebró. Ojalá, no tengo el gusto de conocerlo, no he logrado nunca siquiera tener una conversación social con el doctor Rosencrantz, sepa que, ¿por qué es importante el presidente de la Corte? Yo podría decirte por qué. Detrás de Pinedo, en caso de falta del presidente de la Nación, obviamente la vicepresidente asume, luego el presidente provisional del Senado, finalmente el presidente de la Cámara de la Corte, y allí aparece el presidente de la Corte. Esto no tiene ningún sentido porque no hay ningún margen para que esto suceda en el orden de las sucesiones. Pero es la persona que decide cuáles son los temas centrales que se ponen a tratamiento en los acuerdos de la Corte. Ojalá que el doctor Rosencrantz honre la independencia, honre lo que se espera del Poder Judicial, y en este particular, tenga en cuenta que la gestión de los 11 años de Ricardo Lorenzetti fueron un modo de defender el avasallamiento que durante mucho tiempo tuvo intención el Poder Ejecutivo para avanzar sobre la Corte. Ya lo recibo al senador Pinedo. Hola Federico, ¿cómo andás? Bien, gracias por venir, por favor. ¿Tú bien? Todo bien. Me alegro. ¿Arrancamos? Dale. ¿Qué impresión de los Rosencrantz? A Rosencrantz lo conocí no hace tanto tiempo, pero hace unos años. Es un tipo de una enorme inteligencia, y además ve los problemas de una manera diferente. Es un tipo formado en la tradición masajona de analizar el derecho por casos, de avanzar el pensamiento criticando, cuestionando cosas, tratando de encontrar la falsedad de un argumento, y a partir de ahí, recién construir su verdad. Y no hace al revés, mucha gente lo que hace es, esta es mi verdad, y después trato de inventar argumentos. Este no, es una inteligencia muy aguda. ¿Gobierna Carrió? No. ¿Qué es Carrió, la coalición Campeones? Carrió, Había un filósofo que decía, que había que ser como un tábano, que pinque al güey, que lo mantenga despierto al güey. Yo creo que Carrió cumple esa función. Es un, es una voz imposible de no ir. ¿Es un tábano bueno? ¿Es un tábano propio? ¿O todavía no pasó por el filtro de la pureza? Digo, es un tábano que... Si fuera un tábano propio, no sería un tábano. Es bueno. Es bueno. El tábano tiene que picar para que el güey se mantenga en su línea. El güey, escucha, digamos, se percibe rápido. Esa era una, una imagen de, no sé si era de... ¿Ese es Fabreche? ¿Qué pasa a Rafael? No, era como una de Aristóteles, alguien así importante. No, no me acuerdo bien, pero era alguien importante. Yo digo, tiene, es muy importante lo que dice Carrió para ustedes, para el gobierno. Para todo el mundo. Sí, para nosotros también. Es una parte importante de la coalición de gobierno. Y entonces tiene una voz muy personal, este, muy poco, eh, consensuada. Ella opina y, bueno, enmarca un, un arista de nuestro, de nuestro esquema, ¿no? Da la impresión como que no... Es una mujer muy, muy libre. Pero digo, da la impresión... No es que acuerde las cosas antes, dice lo que le parece, bueno. Y eso es un aporte. Eso es un aporte, ¿eh? A diferencia suya que hace política y cree que la política es el acuerdo, ¿no? Yo, sí, yo, yo, yo cuido mucho, eh, a las instituciones, porque nos garantizan en largo plazo. Pero digo, cuando Carrió dice, me da adrenalina la crisis, ¿lo representa? No, a mí me parece que hay que tener adrenalina en las crisis, porque, tenés que estar con toda la atención para poder responder. Pero en las crisis lo que hay que tener sobre todo es calma, ¿no? Este, así que, bueno, lo que yo haría en una crisis, como ahora, que estamos saliendo ya de la crisis, creo yo, es calma, no se preocupen, hay un hombre al mando del timón, sabemos para dónde vamos, y estamos en un rumbo bueno para la gente. Pienso en que lo está escuchando, usted me va a decir, bueno, después del cimbronazo hace 10 días, pero que lo está escuchando, 40% de inflación, el dólar de vuelta arriba, la caída de los cíndices, es una... Es muy duro el golpe, ¿no? Yo estos días estuve diciendo, es como que nos agarró un tren de frente, ¿no? Pero, siempre que pasen esas cosas, externas, por ahí, viste, te pasa un golpe muy duro en la vida, y tiene una parte positiva, que yo creo que es dar vuelta a la página, dar vuelta a la página, y hoy, precisamente hoy mismo, estamos construyendo una... un paso con el acuerdo político del presupuesto con los gobernadores, que puede ser que nos regalemos a los argentinos 10 años de estabilidad, lo cual sería una cosa maravillosa para los empresarios, para las pymes, para las clases medias, para todo el mundo, 10 años de estabilidad, vamos a conquistarla, en los próximos días. Lo escucho al decir, cuestiones externas, ¿qué fue el accionar propio que provocó la crisis? ¿Qué hizo? Cambiemos para que la crisis... La crisis no la provocó algo propio, la provocó algo externo, ¿no? Pero, básicamente, dos cosas, que todo el mundo conoce, una sequía que, que le quitó a la Argentina casi 10 mil millones de dólares, que para una economía como la Argentina es importante, además tenés menos dólares y sube el dólar, y hay menos actividad, y después el tema de la suba de tasas americanas, que hizo que todas las monedas del mundo empezaran a tambalear porque los fondos internacionales se van a Estados Unidos, ningún país solo se puede bancar una corrida contra su moneda, así que, bueno, eso pasó. Ahora, eso no quiere decir que nosotros no cometimos errores, nosotros cometimos errores. ¿Cuáles? Y yo creo que el error más grande nuestro es haber pensado que las cosas iban a salir de la mejor manera en que podían salir. Y en la vida, siendo viejo como yo, o más realista, uno tiene que saber que no siempre las cosas salen lo mejor que pueden salir. Si hubieran salido lo mejor que podían salir, hubiera sido buenísimo, hubiéramos pasado de largo esto y tendríamos financiamiento y el ajuste de estos días tan tremendo y doloroso, lo habríamos hecho en tres años, tranquilos, pero bueno, nos salieron de la mejor manera y vino el tren de frente y había que bancarse el tren de frente y acá estamos. Aplica una parte buena, que es que vamos a salir muy rápido de una situación de desequilibrio que tiene la Argentina agarrar el cogote y bueno, nos tenemos que liberar de eso. ¿Qué es muy rápido? ¿Cuándo es? ¿Cuándo lo ves? El año que viene ya no vamos a tener déficit fiscal. Hoy hubo una reunión buenísima de... difícil, ¿no? Y compleja de los gobernadores y el presidente y los ministros de Economía de las provincias y el ministro del Interior, bueno, una cosa compleja, pero acordaron tener un presupuesto y acordaron no tener más déficit. quiere decir no gastar más de lo que tenés. Entonces, este drama de la Argentina de gastar más de lo que tenés hasta que te arrancás en la hiperinflación o en la explosión de la deuda como en el año 2001, bueno, esas cosas no nos van a pasar más si tenemos equilibrio de nuestras cuentas, si somos como almaceneros. Hablemosle al almacenero, digo, porque yo entiendo el desequilibrio, entiendo la macra y todo esto, para el laburante que vive una devaluación de 18 a 40 al dólar, la inflación de... ¿Cuándo le toca? Nos toca el año que viene empezar un camino de estabilidad de largo plazo, de largo plazo. Si yo le pregunto a tu almacenero, ¿vos qué preferís? Que yo te oculte un poquito la información, que haya bueno, qué sé yo, qué necesitás, tal cosa, vamos a controlar cosas, prohibir otras, un subsidio, un poquito más de inflación y ahí vamos tirando o preferís que te diga, ¿sabés qué, flaco? 10 años de estabilidad. 10 años de estabilidad. Otro mundo. ¿Qué puede hacer la Argentina con 10 años de estabilidad? No tenemos techo, no tenemos límite, eso es lo que nos tenemos que regalar a nosotros mismos. Entonces, yo creo que el almacenero va a elegir 10 años de estabilidad. Siento que mi almacenero dice, no sé si puedo seguir laburando. Nos vamos a ocupar para que pueda seguir laburando. Eso hay unos pocos meses, pero creo que muy pocos. Lo que pasa es que yo ya no hago más pronósticos. Pero yo, Federico Pinedo, cree que va a ser corto. Creo que en pocos días más todo el mundo se va a convencer que la Argentina es solvente, todo el mundo se va a convencer de que la Argentina puede parar sus deudas, que no va a entrar en default. a mí me sorprendía hablando con financistas, tipos que operan acá, en el exterior. Me decían que creían que la Argentina iba a entrar en default. Yo digo, usted está loco, no hay posibilidad de que entremos en default. No, sí, está el riesgo. Y bueno, ahora se van a convencer todos, en pocos días más, que con las gestiones que se hicieron en estos días en Washington y demás, no va a haber más esa posibilidad. Entonces, a partir de ahí, en pocos días más tiene que empezar a bajar las tasas de interés, vamos a ser gente más normal, los que salían corriendo van a volver corriendo y bueno, eso creo yo, no lo dice el gobierno, eso creo yo. ¿Hay segundo semestre el año que viene? No, no es un segundo semestre, lo que hay es que dimos vuelta a la página. Si nosotros honramos el acuerdo político que estamos construyendo con la oposición, seria, entonces no va a ser un logro de Cambiemos, ni de Macri, ni va a ser un logro de la Argentina. Entonces, si hacemos eso y le regalamos a los argentinos equilibrio en sus cuentas, que el Estado no los va a hacer quebrar más cíclicamente con esas crisis terribles que te destruyen todo y tienen que empezar de vuelta de nuevo. Si le regalamos 10 años de estabilidad para crecer, chao, chao, un gran país. Para cerrar esto, digamos, en términos de la experiencia, ¿por qué habría otro resultado si después del domingo crítico, sábado o domingo crítico de hace 10 días, están los mismos, salvo alguna reforma administrativa, haciendo lo mismo? ¿Por qué se obtendría otro resultado si están los mismos haciendo lo mismo? Lo que hizo el presidente fue nada más que un cambio de mecanismo de gestión. El presidente tenía un mecanismo de gestión que era como una pirámide, eran 24 ministros abajo, no, por decir 24, 23, no sé, pero muy focalizados en su tema, pero las decisiones había que tomar un triangulito arriba y, bueno, esa es la manera de gestionar, los del triángulo de arriba controlaban el funcionamiento de los de abajo y era un mecanismo de funcionamiento. En medio de la crisis, el presidente decidía hacer un equipo más chiquito, que todos puedan opinar, que haya contacto directo del presidente con cada ministro, que todos los ministros sepan por qué se tome una decisión respecto del otro ministro y que todos sean voceros del gobierno en este momento es un gobierno que ahora se reúne el gabinete entero todos los días, lo que antes llamábamos reunión de coordinación, ahora se hace con todos los ministros todos los días, una hora, es un mecanismo de gestión como de guerra, ¿no? Pero eso es lo que pasó y lo que cambió. Es una pérdida que se han ido Peña y... Bueno, no se fue Peña. El inconsciente, ¿no? No debió haberse generado un recambio, era muy cuestionado políticamente hablando Peña. Hay que ver quién lo cuestionó y por qué. Peña es como la visión estratégica del gobierno, ¿no? Peña es el que ha hecho el análisis político de cómo funciona la política en estos tiempos de redes, la política se hizo horizontal, se acabó esa cosa del atril, del dirigente que se pare en un banquito y le dice a los demás lo que tienen que hacer, todo el mundo interactúa, esto ha cambiado la política en todo el mundo, estamos en un mundo que genera un cambio tecnológico descomunal, Peña es un analista de esa situación, dice la política que hace la obra de esta manera, y no paramos de ganar elecciones mientras todo el mundo decía que estúpido que es ese Peña, así que, mientras nosotros sigamos siendo estúpidos pero ganando elecciones estamos contentos, pero yo digo, Peña es el más estratega de los ministros. Pero es interesante esto, ganar la elección no es lo mismo que gestionar. Ganar la elección no es lo mismo que gestionar, por supuesto. Y no le parece que el éxito de ganar las elecciones el Durán Barba es indudable, nadie puede dudarlo. Ahora digo, en la gestión... Bueno, hemos hecho cambios muy, muy relevantes, ¿no? Y todavía nos falta hacer muchos más. Y si hacemos este que estuve hablando recién de la economía, es un cambio histórico para la Argentina. Que lo que me encanta es que no vamos a ser los dueños. Va a ser dueño la oposición, el oficialismo, los argentinos. Vamos a dar vuelta la página de las crisis permanentes, de la destrucción, de no saber dónde vas. Ahora, otras muchas cosas se han hecho, ¿no? Estamos en medio de otras tormentas enormes, todo el tema de los cuadernos, todo el tema de la corrupción, todo el tema de la recuperación de la justicia, de eso que estabas hablando vos al principio. Si usted fuera, si volviera a reeditar la presidencia... Mi presidencia. Su presidencia. ¿Lo elige a Peña como jefe de gabinete? Lo elegiría como estratega mío si yo fuera presidente. No sé si eso se llama jefe de gabinete. A lo mejor los vicejefes de gabinete antes hacían más la tarea de administración. ¿Extraña? ¿Es una pérdida para usted? Ahora sí. ¿Quintana y Lopetegui? En alguna medida sí. Hoy me está riendo cuando estaba haciendo gestiones con dos ministros y me preguntaban qué pasa con esta ley, que tenemos que sacar otra, no sé qué. Entonces le digo, mira, ahora que estamos descoordinados, la verdad que no sé cómo... Así que bueno, nos tenemos que acostumbrar nosotros también a operar ministro por ministro y juntarlos para tomar decisiones del conjunto. Tiene sus pros y sus contras, como siempre. ¿Hay club del helicóptero? Hay un club del helicóptero, sí. Yo creo que ahí tiene como dos socios. Tiene un socio que cree que todo es una catástrofe, que nos estamos muriendo, que todos moriremos, se va a acabar el mundo, bueno, toda esa cosa. Y entonces realmente creen eso y entonces dicen, bueno, hay que prender fuego lo que haya, porque cualquier cosa que pase va a ser mejor. Esos son unos. Un socio del club del helicóptero. Y hay otros que lo que quieren es que pare la justicia, básicamente. Y entonces dicen, hay que generar algo para que esto pare. Para que no avance. La verdad que el tema de la justicia es un tema importante porque esa es otra vuelta de página que la Argentina por ahí nos podemos regalar, ¿no? Porque es una vuelta de página que de un lado están unos tipos que eran como una mafia. que ningún tipo que estaba afuera podía saber qué es lo que iba a pasar. Era una especie de arreglo de políticos, policías, jueces, fiscales, empresarios. Era como un club y todo se manejaba, todo oscuro, nadie sabía qué es lo que pasaba. Podía pasar cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa. Podían matar fiscales, cualquier cosa podía pasar. Y no sabés qué pasó. Y si nos podemos liberar de esos tipos que le robaron el futuro a todos los demás, eso sería una gran cosa. Y no estoy hablando de un partido, estoy hablando de un sistema perverso. ¿Hago algunas aclaraciones de lo que dijo? ¿A Nisman lo mataron? Yo creo que sí. ¿Quién? Y no sabemos. Y no sabemos. Lo cual es doblemente dramático, ¿Tiene una percepción de quién pudo haber sido? No, qué sé yo. Qué sé yo quién pudo haber sido. Algún servicio de inteligencia, no sé de qué país, o nuestro, qué sé yo, no tengo idea. Usted dijo hay dos grupos del Club de Helicópteros, los que quieren incendiar a todos. Sí, los que quieren que todos el... Pongámosle el nombre. La Catombe. ¿Quiénes son los de la Catombe? Por ahí hay gente común, gente que cree que es un... que la Argentina va a explotar, que si no gobiernan ellos es un fin del mundo, que... que son la... Hay dos tipos de seres humanos, o los mismos seres humanos que toman dos tipos de decisiones. Una decisión es colaborar con otro, para lo cual tenés que tener una confianza, si no, no colaborás, o confrontar con otro. Los que colaboran, construyen, y los que confrontan, destruyen, ¿no? Vos confrontan, tratan de destruir al otro. Bueno, hay un montón de gente, para mí, el populismo se define por estos tipos que dividen al mundo los buenos y los malos, los buenos son ellos, los malos son todo lo demás, y lo que quiere es destruir a todos los que no son de los nuestros. Entonces esos tipos realmente creen que, al final se la creen, que el otro es el demonio. Un tipo, porque no piensa lo mismo que ellos en algo, es el demonio, ¿no? Y entonces lo quieren destruir. Y bueno, al final tienen éxito, destruyen, destruyen, destruyen. ¿No le pasa un poco eso al pro con el kirchnerismo? Y a los que le pasa eso, es que no entienden para qué estamos, y no entienden para qué nos votaron. Nos votaron para construir, para transformar, para hacer acuerdos. Pero usando su terminología, ¿el kirchnerismo es el demonio? A mí me parece que no, a mí me parece que hay gente con la que no se puede construir porque los tipos están dedicados a destruir, por ejemplo, el kirchnerismo. Pero yo no creo que todos los kirchneristas, yo tengo un hermano mío que lo amo, que es kirchnerista, diputado, provincial kirchnerista, no, no, no creo que es el demonio, que es un tipo macanudo. Pero extremistas hay de los dos lados, eso sí. Hay muchos de Cambiemos que creen que el kirchnerismo es como si viniera Satanás y viceversa. ¿A dónde ubicamos ahí a Cristina? ¿En qué lugar? Cristina, yo no sé. ¿Qué es lo que piensa Cristina? Yo te haría una pregunta, que es cuando no sé responder, ¿no? Te haría una pregunta. ¿Vos crees que Cristina cree que los que son adversarios de ella son todos unos criminales que quieren matar a la gente de hambre? ¿Vos crees que cree eso? Le voy a contestar con algo que los periodistas no saben. A lo mejor cree eso, me cuesta pensar que crea eso, ¿no? Pero bueno, a lo mejor cree eso, yo no sé. ¿Vos qué me ibas a decir? Le contestaría como no solemos contestar los periodistas. No sé qué piensa Cristina. Yo tampoco. ¿Cómo es la convivencia con ella en el Senado? Ella tiene una cosa muy histriónica, ¿no? Muy de como una actriz. Entonces llega y hace un acto y se va. Va, se siente en su banca, lo suficiente para hacer un discurso y se va. ¿Conversa con usted? No, muy poco. No. Yo tengo la relación de respeto, pero no, no conversa mucho. Digo, por su procedencia como abogado y demás, ¿se le imagina presa? Voy a hacer algo prudente, que es, yo soy presidente de uno de los poderes del Estado y eso lo tiene que resolver otro de los poderes del Estado. Así que lo resuelvan ellos. Mañana llega el pedido de desafuero. Ya llegó un pedido de desafuero. Sí, pero vuelve a llegar el de Bonadio. Si llega el pedido de desafuero de Bonadio, cambiemos, se adelantó y ya dijo cómo va a votar. Y no es para Cristina cómo vamos a votar. Es para Cristina y para otros legisladores nuestros que también tienen pedidos de desafuero o que están en trámite de pedidos de desafuero. Así que nosotros vamos a votar siempre igual, para los nuestros y para los otros. Y nosotros cuando haya confirmación de cámara de la prisión preventiva vamos a votar el desafuero. Confirmación de cámara de la prisión, no del procesamiento, sino de la prisión preventiva. Sí. Hay en el Senado una persona que toma mucha trascendencia que es Pichetto, el Senador Pichetto. Algunos dicen el peronismo racional. ¿Cómo lo define a Pichetto? A Pichetto lo defino como un político de Estado, un dirigente político que cree que hay que cuidar la política y que hay que contemplar los intereses del Estado. y que esa es su responsabilidad. Y entonces si para la Argentina él cree que es buena una cosa, aunque sea de su adversario, lo hemos acordado. Y eso para mí es una enorme tranquilidad en mi trabajo. Yo la verdad que pienso un poco lo mismo y muchos dentro incluso de mi espacio se ríen de mí, se ríen de ser el patriota, qué sé yo, por la patria. Pero es importante hacer las cosas por la patria, cuidar las instituciones, cuidar el largo plazo, tranquilizar a la población, actuar con seriedad, no ponerla en riesgo por hacer política. Pensaba, usted decía, respecto a la posición de los desafueros, que es una posición que tiene un basamento jurídico. ¿Menem sentado ahí? Menem no tiene ni siquiera pedido desafuero. Menem le pasa otra cosa. Menem lo que le pasa es que creo que la Corte Suprema tiene que resolver un recurso y si la Corte Suprema lo condena, en ese caso la condena implicaría la inhabilidad o inhabilitación para ejercer cargos públicos, entonces tendría que dejar el Senado. ¿Tiene confirmación de condena hasta de casación? Sí, pero es un tema técnico. En Derecho Penal hay una cosa que se llama, hay un tratado internacional que dice que cualquier persona tiene derecho a tener dos instancias de condena. entonces a Menem lo que le pasó es que la primera instancia lo veían absuelto y la segunda instancia la Cámara lo había condenado y él dijo tengo una sola instancia de condena, necesito otra y entonces ahora por eso está la Corte interviniendo. ¿Con quién sale a tomar un café? ¿Con Menem o con Cristina? Con cualquiera con cualquiera depende yo tengo que tomar café con todo el mundo primero en mi trabajo y son dirigentes políticos importantes los que mencionas así que definitivamente tomaría con cualquiera. Voy más específico ¿Quién le hizo peor al país? ¿Menem o Cristina? Yo creo que Cristina Menem durante un momento le hizo mucho bien al país que fue la estabilidad de nuevo lástima que después la rifó con exceso de gasto de vuelta siempre lo mismo la Argentina había logrado un periodo de estabilidad y empezó a gastar más de lo que tenía más de lo que tenía empezó la deuda y hasta que explotó y entonces son esas cosas que las haces por política y terminan siendo un daño grande y después Menem hizo otra cosa que es dejarnos a Cristina va a Néstor bueno en realidad Duvalde ¿no? No y Menem Menem quería ser candidato quería ser candidato quería ser candidato y las encuestas marcaban el que sea candidato en contra de Menem va a ser presidente en la segunda vuelta ¿se acuerda? Y Menem seguía tú, tú, tú así que Duvalde también dejó a los Kirchner así que Duvalde y Menem y los Kirchner son paquete que nos dieron paquete a los argentinos todos juntitos estaban adentro el paquetito ¿se acuerda quién votó esa elección? la del 2003 a López Murphy y en la segunda vuelta se hubiera tenido que elegir entre no sé si era López Murphy o Carrió no sé si era Carrió ahí estaba Carrió estoy casi seguro que es Carrió pero digo en la segunda vuelta no, no, no era López Murphy la de Menem Kirchner la de Menem Kirchner que Menem saca el 25 lo voté a López Murphy lo votó que salió tercero López Murphy y de haber tenido que votar si hubiese habido segunda vuelta entre Menem y Kirchner hubiera votado Menem sí vos viste que cuando vos votás votás entre lo que hay sí, claro este me encantaría haber votado a la madre Teresa pero no estaba en la boleta y Kirchner la verdad que me parece que no me hubiera arrepentido de no votarlo usted habla del tema de los cuadernos hoy lo entrevisté a Hugo Alconada que es un para mí uno de los tipos más prestigiosos que tiene la investigación y él decía este concepto Néstor era el que planteó esta matriz de saqueo de los fondos públicos Cristina la heredó y luego en todo caso la convalidó pero no era la que robaba este dinero ¿le cierra este concepto? de vuelta no me gusta meterme en criticar yo a fulano de tal que hizo tal cosa porque el kirchnerismo lo que está diciendo es que ellos no están perseguidos por la justicia ni están perseguidos por sus delitos sino que están perseguidos por la política el que nos persigue a nosotros es Macri no es el juez ni la ley ni los delitos ni los fiscales eso es todo mentira en realidad es Macri así que yo no voy por ese camino que los jueces hagan su trabajo y que lo hagan bien por favor que lo hagan bien que esté bien quiere decir respetando los derechos de todos y condenando a quien tiene que condenar y absolviendo al que no hoy alguien antes de venir acá me dijo Pinedo es uno de los que ya trabaja en Macri 2019 si claro hay Macri 2019 yo creo que lo que hizo Macri en su primer mandato es poner las cosas relativamente en orden ¿no? este vos pensé en las medidas dolorosísimas que tomó Macri por ejemplo el aumento de tarifas golpe tremendo a las clases medias a su electorado pero ¿qué le decía Macri? dos cosas una yo no te voy a mentir te voy a decir la verdad nos estamos quedando sin energía y esto se va al demonio y no vamos a tener ni trabajo ni nada entonces esto hay que hacerlo y lo hizo y el año que viene vamos a estar exportando energía ¿no? Kirchner cuando asumió la Argentina exportaba 5 mil millones de dólares de energía cuando se fue Cristina la Argentina importaba compraba 10 mil millones de dólares de energía por año que había que sacar los dólares y no los teníamos para pagar ese agujero y el año que viene vamos a estar exportando de vuelta energía y el ministro de energía Iguacel hizo un contrato de largo plazo y cuánto vale el gas en el contrato de largo plazo que ya se hizo 4,5 dólares me lo deja bajar a lo cotidiano pero para ¿sabes cuánto costaba el kirchnerismo el barco? 18 dólares bajaba de 18 dólares que pagaba la gente a 4,5 eso lo hizo la Argentina y el sacrificio de los argentinos pero bueno es el camino de la realidad pero la factura de gas es impagable para muchos digo la nafta aumentó 12 veces en lo que va del año bueno el petróleo del mundo aumentó también ¿no es cierto? y el dólar aumentó también entonces esas cosas pasan pero es el tren te chocó un tren bueno te chocó un tren no hagamos como que no nos chocó si nos chocó así que pero de vuelta vos tenés la posibilidad de pasar lo que ya pasamos o de que explote todo para ser simpático y mentir como Macerino hizo eso yo creo que que tiene definitivamente la posibilidad de continuar en un proceso que él quiere que sea de crecimiento Macerino industrial quiere que sea esto de crecimiento y no de estar en esta situación de de coctelera que tenemos me cuesta decirle a usted porque lo sé una persona muy sensible y muy conocedora a la cuestión social pero yo siento que en estas explicaciones nos chocó un tren de frente medidas dolorosas va el tránsito de la gente a la que le resulta francamente imposible afrontar este momento yo creo que usted lo sabe hay un momento de angustia fenomenal hay un momento de mucha angustia porque porque mucha gente no sabe si estamos haciendo el sacrificio de vuelta para que se lo robe a alguien o si estamos haciendo el sacrificio para que el gas que nos costa 18 pase a costarnos 4 y bueno ahí está ahí está y hay angustia porque no saben de vuelta como estamos con crisis cambiaria que es el drama de la argentina entonces dice pero estos tipos sabrán a donde van o nos van a hacer caer al abismo de vuelta eso es la angustia y a donde vamos ahora después hay gente muy necesitada y entonces la gente más necesitada el gobierno ahí le pone foco ahí están aumentando la UACH ahí están aumentando los planes sociales ahí están con precios cuidados aumentando los productos ayudando a los más necesitados no dudo hay sectores del medio que las va a hacer muy mal pero vemos dos ejemplos de los más necesitados la UACH 1200 y 1500 que se aumenta ahora para los próximos 90 días son 20 pesos por día los precios han volado y el estado bueno hay que bajar violentamente la inflación bueno ese es el gran tema absolutamente si nosotros pensáramos que la inflación va a seguir así seríamos unos irresponsables evidentemente pero bueno no lo somos vuelvo al tema el proyecto 2019 ¿se imagina en los mismos términos la fórmula Macri-Michetti? no tengo idea no la verdad que no no tengo idea yo creo que todos nosotros somos todos este disponibles no importa no importamos mucho individualmente todos nosotros ¿qué pasa si no está opinado? no pasa nada es la Argentina no, no es lo mismo sí, es lo mismo bueno todas las personas hacen una diferencia pero lo que quiero decir es no va a haber una especie de pelea de de que quiero que mi ego esté satisfecho no ¿el escenario que usted se imagina es Macri vs. Cristina? mira yo hablo con kirchneristas y me dicen que Cristina no quiere ser ¿qué es eso? si fuera Cristina sería Macri vs. Cristina sin duda ¿es el escenario deseado para ustedes? no para mí para mí el escenario deseado sería que las dos las dos candidaturas alternativas sean constructivas que digan yo no estoy para destruir al otro estoy para ver si podemos construir mejor lo que es de todos lo que es de los dos yo creo que la democracia argentina si tuviera una alternativa seria constructiva que te guste más Macri por ejemplo o que a uno le guste menos y otro que pase al revés pero que sea serio responsable constructivo que no vaya a prenderle fuego a todo que quiera construir eso para mí es lo mejor para la Argentina me gustaría más en ese esquema ¿dónde está Sergio Massa? Sergio Massa siempre se quiere poner en el medio lo que pasa después tiene que definir si va al medio por un lado o del medio para el otro no sé ha sido un poco errático ahí pero siempre está en el medio lo cual bueno es una virtud es una virtud es una virtud pero en algún momento no recuerdo no se fue a los extremos eso es una virtud los que se van a los extremos pierden el poder en los extremos lo que hacen están los tipos que quieren destruir los que tiran piedras así que hay que ir por el medio alguna vez leí una nota que usted se definía que venía de una familia conservadora una mezcla de mi familia ¿no es cierto? y hoy ¿cómo se define? es un político ¿de qué? ¿de centro? ¿de derecha? de extremo centro soy yo ¿está como Massa? no, no, no yo soy de extremo centro soy soy componedor creo que hay que tomar lo bueno del otro creo que hay que ponerse en los pies del otro en los zapatos del otro para entenderlo creo que hay que tener empatía y compasión pero así que no, no, no no estoy haciendo una revolución mundial yo creo que hay que mejorar la calidad de vida de las personas y para eso hay que trabajar ¿qué diciembre se imagina Federico? normal salvo que que haya grupos que quieran hacer el boicot ¿no? simular este robos en supermercados ese tipo de cosas pero si no debería ser normal además espero yo espero realmente espero que en diciembre ya sea claro que la Argentina ha empezado a subir y es una diferencia muy grande cuando vos ves que las cosas van mejorando y no que van empeorando ¿no? espero que ya en diciembre estemos hemos dado la vuelta la ministra Bullrich dijo detrás de cada intento de saqueo de saqueo está el kirchnerismo ¿coincide? no, de vuelta no, no no me gusta calificar adversarios políticos así como todo el kirchnerismo son tipos que saquean ¿no? porque no es verdad ahora hay tipos del kirchnerismo que saquean no me cae ninguna duda funciona el cuanto peor mejor para algunos ¿no? si, cree en eso en realidad no funciona cuanto peor mejor para mi cuanto peor mejor es cuando al que hay que derrocar es Hitler ¿no? ahí si pero ser tan estúpido como para pensar que Macri y Hitler tiene que ser muy estúpido pero bueno así que bueno para eso cuanto peor mejor ¿le tocó en algún acto escuchar cuando cantan Mauricio Macri etcétera ¿te parió? si me molesta pero hay algunos que lo cantan porque se ríen y otros lo cantan para hacer la maldad pero me molesta porque lo conozco a Macri Macri es un tipo que está trabajando todo el tiempo para que las cosas salgan para adelante es un positivo es un tipo que que podía estar mucho más tranquilo de lo que está que ha pasado como dijo él el otro día y lo dice en privado también los peores cinco meses de su vida después del secuestro y el tipo le está metiendo garra y mantiene la tranquilidad y conduce a su gente y se tiene que digerir los egos de todo el mundo y y así todo empujar entonces me da lástima me parece que que es una inequidad pero bueno que se yo la gente puede cantar lo que viene pensaba en esto no digamos el presidente el presidente dijo lo del secuestro es indudable nadie puede imaginar lo que significa eso pero él dijo pasé los cinco peores meses de mi vida después de aquel episodio no es demasiado autorreferirse en un momento donde muchísima gente le está pasando mucho peor que él y no tiene las herramientas sin duda que sí hay gente que lo pasa mucho peor que él pero él tiene un enorme peso sobre su espalda el presidente cree que la Argentina realmente esta vez está para dar vuelta a la página y para terminar con toda la podredumbre que nos mantuvo anclados en esta porquería de de un país tan extraordinario que tenga 30% de pobreza 10% de indigencia que no pueda salir de la inflación que no se pueda producir que los mafiosos te ganen y bueno entonces él cree que eso depende de él tirarlo por la borda y empezar otra cosa diferente y entonces él siente un peso muy fuerte en sus espaldas ¿en algún momento pensó en renunciar al presidente? no ni siquiera circularon versiones no te aseguro que no mirá que lo veo muy seguido y lo he visto en momentos muy malos y él dice yo estoy acá para para hacer esto para dar vuelta a la página argentina para darnos una oportunidad y nos dice a nosotros tenemos que demostrar que nos dan que nos da el piné este que que a ver si calzamos lo que decimos que calzamos a ver si lo hacemos o no lo hacemos ¿cómo es un almuerzo con su hermano acá? es permanente ¿y cómo es? es un buen asador nosotros hemos tenido algunas veces de discusiones muy de grito ¿no? y y cuando gritas no le haces daño al otro te haces daño a vos ¿no? entonces siempre te sentís mal después de eso y entonces los dos hemos aprendido a a tener zona de respeto entonces no nos chicaneamos cuando hay gente que empieza a insultar al kirchnerismo y está mi hermano ahí yo trato de bajar los decibeles bueno flaco además la gente que no está muy metida en la política o en o en las ideas de la política no entiende lo valioso de la postura del adversario político entonces hay gente que dice toda la culpa del país es del peronismo el peronismo es la calamidad más grande del mundo qué sé yo qué y no se da cuenta que el peronismo es la mayor fuerza igualadora cultural que tuvo la argentina ¿no? y que hace que seamos un país más integrado adiós gracias entonces o la preocupación del peronismo o el papa por los más pobres hay gente que le molesta y no lo entiende y bueno flaco andá ahí viví con ellos compartí una sopa chulla en un rancho y después decime si entendiste algo más y entonces hay que entender eso que es muy valioso que tienen nuestros adversarios eso es y el que no lo entiende el que no ve la movilidad social ascendente el que no ve la recuperación la conquista de derechos que provocó el peronismo no entiende nada no entiende por ahí no se entiende a sí mismo hay gente que vive muy encerrada en su en su tapa en su cosita en su vida a todos nos pasa también ¿no? vos al final de tanto estar en un lugar tu universo es tu lugarcito ¿no? ¿qué siente cuando se escucha para el gobierno menos Peña Durán Barba más Pinedo más Monzó? una frase vos viste que cada tanto hay gente que dice frases y se empiezan todos a repetir y después te encontrás una especie de profesor de Harvard que te dice la frase que por ejemplo el problema no es económico el problema es político una frase nadie dijo esa frase y todo el mundo repite y después empiezas a decir que inteligente que dijo esta frase es una frase lo que tenemos que hacer en la política es lo que estamos haciendo que es el acuerdo de los gobernadores los senadores los diputados el presidente el ministro de interior el ministro de economía para tener un presupuesto que equilibra la argentina y que la ponga en la hacienda del crecimiento eso es lo que tenemos que hacer es el acuerdo político eso es política esa es la respuesta política que tuvieron los gobernadores con el ministro eso es la solución de la política después hay un despelote económico que tenemos que arreglar tenemos que bajar rápido la inflación tenemos que bajar rápido las tasas de interés que están haciendo mucho daño y que si todos se tranquilizan lo vamos a poder hacer más rápido y bueno entonces pero ese es un problema económico no se arregla con frases está claro Federico nos morimos y que pasa y nos vamos al siglo ¿hay? este yo bueno yo yo soy creyente este soy católico y creo que creo que el catolicismo y muchas religiones son las religiones del amor lo que importa es el amor y yo creo que te pegás con Dios cuando cuando estás bien y cuando haces el bien y cuando tuviste amor y cuando tenés amor y eso para mí es la muerte para mí no existe la muerte en el sentido que desaparece todo yo creo que que la vida terrena es una instancia de la vida eterna estamos en un momentito de nuestra vida eterna creo yo y digamos la fuerza que nos creó es el amor creo yo ¿hay premio y castigo? si el que vos mismo te das cuando vos haces algo que que hace daño después eso te daña a vos usted dice es un juego de espejos es como un espejo entiendo vos te mirás en el espejo y si vos haces cosas horribles te vuelve horrible pero no depende de tu mamá que te pega depende de vos ni un gran juzgador no los juzgadores típicamente hacen cosas mucho más horribles cuanto más largo el dedo el juzgamiento más horrible la cara de la noche pensaba en el catecismo nuestro yo también pasé por la iglesia católica y el catecismo era había un gran reparto de penas o castigos por lo que uno había hecho y le tocaba purgatorio infierno ¿le toca le toca al cielo al presidente Macri? yo no soy Dios para decirlo pero yo no creo que esta cosa que te toque eso es un cuentito ¿no? el cuentito te toca al cielo te toca al infierno pero los juzgistas decían lo mismo o dicen lo mismo ellos le llaman el karma quiere decir que vos recibís todo lo que das como diría Drexler entonces los distintos hechos que vos vas haciendo van significando cosas que después cuando vos das amor recibís amor además lo podés probar eso es lo bueno que tiene probá con la primera persona que te cruces en la calle hacele algo bueno salís del momento ese y te vas a sentir bien en los tiempos que corren lo van a mirar como loco si uno anda por la calle haciendo cosas buenas en los tiempos de hostilidad que vivimos este bueno pero si un día querés sentirte bien hace una cosa buena y te sentí bien un ratito gracias por haber venido esto es Luis Navarro de su entrevista hasta mañana gracias gracias